UNITE NEWS Estas son las noticias más importantes de esports y videojuegos. Dead by Daylight tendrá tres colaboraciones. El estudio de Dead by Daylight anunció que para celebrar el sexto aniversario del título llegarán tres colaboraciones con otros juegos como Resident Evil, Attack on Titan y hasta un simulador de citas. Sobre el juego de Capcom, Behavior Interactive mostró un tráiler donde el villano Albert Wesker aparecería en un evento llamado Project W. Para el anime de Attack on Titan se tendrán diversas skins inspiradas en la Legión de Reconocimiento y un Armored Titan. El simulador de citas tendrá la misión de enamorar al Coronel Sanders. Sí, el mismo personaje que es el rostro de una franquicia de pollo frito. Team Ace logra una victoria honrosa en el MSI. Team Ace terminó el Mid-Season Invitational de League of Legends con una victoria ante el equipo japonés de Detonation Focus Meep para terminar su participación con un balance de un juego ganado y cinco perdidos, lo que colocó a la escuadra latinoamericana en el fondo del grupo A. Por su parte, Ki-Wan acabó como líder invicto, mientras que Saigon Buffalo terminó como el segundo clasificado dentro de este sector. Con esto, el Rumble Stage sin el ganador de la LLA continuará del 20 al 24 de mayo. Fall Guys, gratis y en multiconsola. Fall Guys se convertirá en un juego free to play en PlayStation a partir del 21 de junio. Además, contará con crossplay entre Xbox, Nintendo Switch y la Epic Games Store. Este cambio traerá diversos regalos para los fans que ya tenían el videojuego y para los nuevos registrados en otras plataformas. Además, tendrá una nueva temporada 1. La parte triste es que todas estas novedades se suma que el simpático Battle Royale será retirado de la tienda virtual de Steam. Nuevo PlayStation Plus Lo que llega en junio Sony presentó una lista de hasta 100 juegos que llegarán al nuevo PlayStation Plus, de los cuales 56 son lanzamientos para PS4 y PS5, 38 más son clásicos de la consola y los 18 restantes de estudios Third Party. Además, el servicio de Ubisoft Plus también será parte de los paquetes Essential, Extra y Deluxe de PlayStation Plus con 27 juegos propios a partir del 13 de junio, cuando el paquete sea lanzado en México. Bonus Stage Square Enix Square Enix invertirá 300 millones de dólares en la compra de otros estudios. Techland anunció el desarrollo de una nueva IP de mundo abierto, RPG y de fantasía. Take-Two Interactive comunicó que lanzarán 8 remakes de sus franquicias, como Max Payne y Red Redemption 1. Epic Games lanzaría un editor de Unreal Engine 5 para Fortnite, donde desarrolladores podrán monetizar su contenido en el juego. El gobierno de Arabia Saudita adquirió el 5% de Nintendo, con lo que se convertiría en en el quinto mayor accionista de la compañía. Muchas gracias por acompañarnos en este Unite News. Yo soy Tania Moreno y si te gustó este video, dale manita arriba. ¡Gamers, únanse a nuestras redes sociales y compartan en los comentarios su pasión por los esports! ¡Hasta la próxima!